En México se destaca la presencia de comunidades afroamericanas en Veracruz, la Costa Chica de Oaxaca, Guerrero y Coahuila, en donde se asienta la comunidad de los Negros Mascogos, en el municipio de Musquis. Por lo que el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de la Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, invita al coloquio Nuestra Tercera Raíz, que tendrá lugar en el Centro Cultural Vito Alesio Robles, en Saltillo. De esto nos habla el Director de Vinculación y Proyectos Especiales de la Secretaría de Cultura en el Estado. Que se realizará el día 17, 18 y 19 de la próxima semana aquí, y que representa para la Secretaría, para el Gobierno del Estado, y para todo, todo Coahuila, un hecho muy importante. Yo creo que el hacer una reflexión, el tratar, el analizar la situación y la influencia, sobre todo, de las corrientes migratorias africanas en México y en particular aquí en Coahuila. Donde además intervendrán mesas de trabajo con diferentes moderadores, panelistas, conferencistas, incluyendo exposiciones. Así nos explica el Jefe de Unidad de Culturas Populares en el Estado. Esta es una mesa de trabajo cerrada, es una mesa de trabajo en la que estamos invitando especialistas, estamos invitando a directores de instancias, a la comunidad de los más pocos también, y este espacio es para pensar en la situación de estos grupos en torno a sus derechos, y a sus derechos humanos, a su situación socioeconómica. Este coloquio convoca a académicos para la reflexión sobre la realidad actual de estas comunidades afrodescendientes en México. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Anabel Martínez Arzola.